Música En estas recetas que estamos haciendo cara a la navidad no podíamos olvidarnos de los diabéticos por eso casi todas nuestras recetas o prácticamente todas están hechas con cero azúcares aptas para diabéticos hoy les traemos un dulce típico andaluz Andalucía es la tierra que en los tiempos de Andaluz convivieron tres religiones en paz que eran la judía sefardí, la musulmana, los árabes y la cristiana los cristianos adoptaron esta receta de los musulmanes es más, en muchos países árabes tienen pasteles igual que los pestiños que es lo que traemos hoy es un dulce que normalmente se hace con una masa con matalauva ahora van a ver ustedes el proceso en el vídeo pero que si es importante saber que tiene el ajonjolí y la matalauva unos sabores muy especiales el proceso les va a agradar porque bueno es yo diría que es como muy divertido es como jugar a las casitas de muñeca lleva muchísimas cosas y muchísimos sabores unidos entre sí que hacen una delicia se ha logrado esta receta morisca entre las más arraigadas que se siguen elaborando en algunos conventos de clausura o por cristianos viejo es el caso de los pestiños que hoy traemos llamadas también frutas de sartén donde la masa y el aceite de oliva se unen para sacar sabores deliciosos y muy populares hoy el pestiño se hace casi todo el año sobre todo en las pastelerías de los pueblos en las pastelerías típicas pues lo tienen como un dulce típicamente andaluz no hay que olvidar que la ajonjolí y la matalauva pues lo llevan tanto los mantecados como muchos otros dulces navideños y por supuesto también el pestiño en una palabra son sabores de antaño que llegan hasta nuestros días yo diría que para disfrutar con el paladar toda la historia repostera de un país los pestiños que hoy traemos los traemos sin azúcar añadido lo traemos apto para diabéticos y además le echamos canela que es un hipoglucemiante no hay que olvidar que la navidad es para todos y los diabéticos no se pueden quedar fuera de nuestros pasteles tradicionales los ingredientes que damos hoy es para seis personas prepararemos medio kilo de harina de fuerza medio litro de aceite de girasol una pizca de clavo molido la ralladura de un limón la piel de un limón 15 gramos de canela en polvo 15 gramos de semilla de anís tostados matalauva 20 gramos de ajonjolí tostado o sésamo medio vaso de vino blanco de mesa medio vaso de aceite de oliva muy caliente un chupito de anís seco aceite de girasol para freír los pestiños y 5 cucharadas de azúcar glass sin azúcar edulcorante de stevia o maltitol mezcladas con 3 cucharadas de canela para espolvorear al final empezaremos machacando en un mortero la matalauva tostada previamente en una sartén y la mitad de la ajonjolí rallamos el limón también cortaremos la cáscara de un limón que pondremos a freír en el aceite de oliva y dejaremos friendo durante 3 o 4 minutos el aceite filtrado hirviendo es muy importante pesamos los 500 gramos de harina o sea el medio kilo y lo tamizamos para evitar que salgan grumos en la masa damos a la harina la forma de un cráter dejando un hueco en el centro del recipiente echamos en el centro el aceite hirviendo a continuación echamos el vaso de vino blanco los 15 gramos de canela en polvo seguidos de la ralladura de limón y añadimos el chupito de anís seco ponemos a continuación la pizca de clavo es muy importante echar solo una pizca pequeñísima para que no se pasen en el sabor a clavo empezamos a mezclar muy bien todos los ingredientes cuando todo está casi mezclado añadimos el ajonjolí o sésamo y la matalauva tostada cuando cuesta trabajo continuar removiendo se saca la masa del bol y se sigue amasando trabajándola fuertemente con las manos espolvoreando la mesa de trabajo con harina para que no se pegue la masa tiene que quedar de color marrón una vez lista tapar con un lienzo o paño de cocina y reservar en un sitio que esté calentito no muy caliente para que repose y se impregnen todos los sabores pasadas un par de horas ya se puede empezar a elaborarlos cortamos en trozos la masa para hacer una bola del tamaño de una nuez y después aplanamos con el rodillo dándoles forma redonda y doblamos un lado a la mitad y el otro a la otra mitad juntando las dos puntas y quedará en forma de lazo apretar bien las dos puntas para que queden bien unidas y no se abran al freír en una cazuela honda poner abundante aceite dependiendo de lo grande que sea la cazuela y poner la cáscara de limón después la retiramos porque solo es para que le dé sabor e indicarnos si está hirviendo lo vamos friendo a fuego moderado poniendo pocos a freír a la vez para que se frían bien y queden sueltos en el aceite una vez los sacamos los ponemos en papel absorbente para que suelten el aceite sobrante inmediatamente lo decoramos con azúcar glass maltitol o stevia en polvo y canela y ya a disfrutar de un delicioso sabor a navidad con esta tradición repostera me despido por hoy deseándoles todo lo mejor que sean muy felices que lo vivan en familia y por supuesto que disfruten al máximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!